Lunes de la undécima semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. A quien quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pide, dale. Y a quien te pide prestado, no lo rehúyas. Palabra del Señor. Seguimos, aunque se vea momentáneamente interrumpido con el sermón de la montaña, el quinto capítulo San Mateo. Comienza el capítulo, os lo recuerdo, con las bienaventuranzas. Sigue con el discurso del Señor a lo suyo, de vosotros sois la sal de la tierra y la luz del mundo. Y lo último fue el pasaje en el que el Señor dice que no vino a abolir la ley y los profetas, sino a dar plenitud. Y luego, tomando los mandamientos, contrasta lo que estaba dicho con lo que él dice. Y comienza con el mandamiento de no matar, o no matarás. Ese ya lo vimos. Luego sigue con no cometerás adulterio, no jurarás en falso, que no están. Y ahora este. Habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente, etcétera, etcétera. Bien, ojo por ojo, diente por diente. Yo, con mi conocimiento elemental del derecho, elemental, no soy, no soy abogado, no. Bueno, diría que es un principio de justicia vindicativa. O sea, aquello de el que las hace, las paga. Y hacerlas, sí, las paga, pero ¿cuánto? En proporción al daño. O en la medida exacta del daño, más bien. Para mí esa es la ley del talión. Aunque lo correcto no es mi opinión, que es una opinión del ego, sino saber que se trata de un principio jurídico de justicia retributiva. En el cual la norma impone un castigo que debe ser igual al crimen cometido. El castigo se identifica con el crimen cometido. Y por eso lo de talión. Talión, tal. A tal crimen, tal castigo. Porque talión viene del latín, tale, talis. Que se traduce como idéntico o semejante. Pero sobre todo idéntico, a veces como semejante. Ley del talión, lex talionis. Es decir, el problema a evitar era que la cosa no acabase en ojo por diente. Bueno, en definitiva, la pena tiene que ser igual, no equivalente al crimen, sino igual. Ojo por ojo, diente por diente. El señor al decir, habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente, estaba haciendo mención a la Torah. Y más precisamente, al libro del Éxodo. En el capítulo que legisla acerca de los homicidios y las lesiones, dice entre otros, y es interesante, por eso lo leo, lo comento. El que pegare a su padre o a su madre, muera irremisiblemente. El que maldijere a su padre o a su madre, muera sin remedio. Aquí vemos en forma figurativa, pero patéticamente, qué significa un pecado mortal. Se paga con la vida. Digo figurativamente porque es la vida material, corporal. Porque el pecado mortal en realidad destruye la caridad en el corazón del hombre, lo mata. Aparta al hombre de Dios, que es su fin último y su bienaventuranza. La bienaventuranza es ir a Dios, vivir a Dios y la visión beatífica. Y como aparta de Dios, si se muere sin reconciliarse con Dios, el pecador se aparta para siempre. Es decir, su muerte es eterna. Pecado mortal. Bueno, sigue la ley diciendo. Cuando hombres trabados en riña dieran un golpe a una mujer encinta, de modo que aborte, sin más daño, el culpable será multado conforme a lo que imponga el marido o la mujer, y según determinen los jueces. Pero si resultare daño, darás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, contusión por contusión. Esto es lo que se llama también casuística, porque te presentan todos los distintos casos. Y también estipula, si uno, hiriendo el ojo de su siervo o el ojo de su sierva, lo destruyere, le dará libertad en compensación de su ojo. Asimismo, si quiere saltar un diente a su siervo o un diente a su sierva, lo pondrá en libertad en compensación de su diente. Interesante, ¿no? El precio de la libertad. Cuando no había prótesis ni implantes, un diente valía mucho más que ahora. Bueno, dicho esto, hacía el paso, pero creo que era interesante. Y como notaba San Agustín, esta dura ley del talión refrena la venganza y dispone que el castigo no debe ir más allá de la ofensa. Sin embargo, Jesús viene a exigir más. No a exigir un castigo más rigoroso, sino más misericordia, pidiéndole a sus discípulos cuando los perjudiquen no reclamar. Se diría que las exigencias del Señor llegan a lo sobrehumano, mejor dicho, a lo heroico, porque enseña a no responder al agravio. Dice, no hagáis frente al que os agrave. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también el manto. A quien te requiera para caminar una milla, acompáñale dos. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehúyas. Su vida ha sido un ejemplo en esto y en todo. Pero digo en esto porque él fue abofeteado y tuvo que dar la túnica y el manto. Y caminó cargando su cruz hasta el Calvario. A todos los que le pidieron, él dio y dio con creces. Sin embargo, como cuando leemos sus enseñanzas y su vida, no debemos centrarnos solo en un aspecto en desmedro de otros, al Evangelio debe tomárselo en su integridad. No se puede soslayar, por ejemplo, que cuando injustamente fue abofeteado frente al sumo sacerdote de Sanedrín, Jesús respondió al que lo había golpeado, si he hablado mal, prueba en que está el mal, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Esto hay que tenerlo en cuenta, y muy en cuenta, para bien entender lo dicho en el pasaje de este Evangelio del Sermón de la Montaña. Reclamar justicia ante la injusticia es también misión del cristiano. En resumen, el Señor nos manda a ser pacíficos, misericordiosos, desprendidos, soportar agravios, lo que no excluye la legítima defensa. Es decir, defenderse con la razón, pero también más allá. Porque aquí vamos al Magisterio de la Iglesia. Enseña Santo Tomás en la Suma Teológica, la II II. La acción de defenderse puede entrañar un doble efecto. El uno es la conservación de la propia vida, el otro la muerte del agresor. Nada impide que un solo acto tenga dos efectos, de los que uno solo es querido. ¿Cuál es el querido? Defenderse, ¿no? Sin embargo, el otro está más allá de la intención. Es decir, para defenderte hubo que matar. Bueno, no era la intención matar, era defenderse. Y en el número 2265 del Catecismo se lee, la legítima defensa puede ser no solamente un derecho, sino un deber grave para el que es responsable de la vida de otro. Un padre que tiene que defender al hijo. Y bueno, en la sociedad, la defensa del bien común, ahí está, exige colocar al agresor en la situación de no poder causar prejuicio. Por este motivo, los que tienen autoridad legítima, tienen también el derecho de rechazar, incluso con el uso de las armas, a los agresores de la sociedad civil confiada a su responsabilidad. Está hablando de la sociedad, ¿no? Pero lo mismo pasa. Como decía un filósofo amigo, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. No confundir. Bueno, ahora seriamente. La Sagrada Escritura debe leerse e interpretarse de acuerdo al magisterio y la tradición de la Iglesia. El libre examen, o sea, ¿a qué se llama el libre examen? En interpretación libre, independiente, haciéndolo, yo interpreto la Biblia, pero independiente desde el magisterio, infalible de la Iglesia y de su tradición. Y en rigor, contra de ellos, eso es propio del protestantismo, en contra del magisterio, en contra de la tradición, yo lo interpreto como quiero, eso se volvió, en los protestantismos lo vemos, en causa de tantísimas y tantísimas divisiones, al punto que cada pastor tiene su propia interpretación. Y por no tener un magisterio, tienen tantos magisterios, entre comillas, como, no digo pastores, sino lectores protestantes de la Biblia. Millones. Por otra parte, el magisterio es custodio e intérprete de la revelación que está contenida en la Sagrada Escritura, al que incluye la tradición de los padres de la Iglesia. Como vemos, que un pensamiento protestante, o sea, no católico, está metido en la Iglesia, eso lo estamos viendo al punto, bueno, ya lo veía Pablo VI, que muchas veces oímos que nos preguntan, ¿y eso dónde está en la Biblia? Y es como si no estuviera en la Biblia, entonces no vale, como diciendo, si no está, no debe creerse. No, ese es el principio protestante de toda la Escritura, eso no es católico, eso no es católico. Digo que como eso está ocurriendo, es bueno refrescar, aunque sea parcialmente, cómo se ha dado todo esto y qué es lo auténticamente católico. Sin irnos tan atrás al siglo XVI, a Lutero, Calvino u otros, acerca del origen del libre examen de la Escritura, vemos más recientemente, en el siglo XIX, que aparece como una corriente fuerte y derivada siempre de esa línea sismática y herética original. Y eso que aparece en el siglo XIX es el protestantismo liberal, que está emparentado todo esto con el modernismo, del cual fuimos infectados nosotros. Este protestantismo liberal sostiene que todos tienen derecho a leer la Biblia interpretándola según su propia razón, haciendo así su propia religión y aceptando de la Sagrada Escritura lo que la razón admite. A esta corriente se opone o se oponía la protestante ortodoxa, que defendía la autoridad de los sínodos, se entiende protestantes, no los sínodos católicos, y los primeros escritos siempre protestantes. Apelaban como fuente indiscutida a esa tradición, pero no la tradición con mayúsculas, sino esa tradición de ellos, ¿no? Los liberales los acusaban de introducir elementos católicos, y estos ortodoxos protestantes a los liberales, en cambio, los acusaban de introducir la anarquía, y es verdad, y la destrucción de la Sagrada Escritura y de los fundamentos de la fe. Por nuestra parte, vamos a ver qué pasa con los católicos. El Concilio de Trento fijó la doctrina católica en materia. La Sagrada Escritura ha sido confiada no a cada fiel individual, sino a la Iglesia, y por tanto, su lectura debe hacerse en comunión con la tradición y el magisterio, el magisterio que ha sido confiado a su interpretación. Y últimamente, el Concilio Vaticano II, en su Constitución Dogmática, Dei Verbum, declara que el magisterio está subordinado y al servicio de la Palabra de Dios, no puede estar por encima, ni inventarla, ¿no es cierto?, ni hacerle decir lo que no puede decir. Después dice, la interpretación auténtica de la Palabra de Dios, escrita o transmitida, se ha confiado únicamente al magisterio vivo de la Iglesia. La Sagrada Escritura ha sido entregada a la Iglesia, dentro de la Iglesia y con el mismo Espíritu que ha sido escrita, ha de ser leída. Es decir, el Espíritu Santo es el inspirador de la Biblia y con ese mismo Espíritu hay que leerla. La función de magisterio confiado a los obispos es conservar el Evangelio íntegro y vivo, lo que constituye propiamente la tradición. Por eso, los obispos, cuando están haciendo las barbaridades que están haciendo en Alemania, eso es totalmente sismático, eso no tiene nada que ver ni con el magisterio ni con nada. Porque el magisterio se refiere también no solo a cuestiones de fe, sino a la moral. Bueno, tradición que progresa además con la asistencia del Espíritu Santo y ahí está la cuestión. Porque justamente, ¿dónde está el dogma de la Inmaculada o la Asunción de María en la Biblia? No está, pero ahí está. Esa es la tradición y es el Espíritu Santo que va indicando realmente. Bueno, en definitiva, la Escritura, la tradición y el magisterio, transmiten la palabra única de Dios en su Iglesia. En resumen, centrándonos en los Evangelios, que es el culmen escriturístico de la revelación, no podemos hacerles decir lo que no dicen. Nadie está autorizado a hacer interpretaciones que vayan contra las del magisterio de la Iglesia. Y así como no puedo parcializar el mensaje o la enseñanza evangélica, tampoco puedo tomar de Señor lo que me conviene e ignorar lo que no. Bueno, espero que haya sido de utilidad. Alabado sea Jesucristo y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Hijo y Espíritu Santo,